Coño No me ha pasado cerca Toma, eso si me ha pasado cerca Buenisima Es posible que haya alguien mas ahi Si, me han disparado pero creo que de pasillo Hay uno en la puerta, cuidado Pero no se que estas Es que hay un jagger, esperate He muerto Cuba, tienes flashes Yo si Pues tira flashes ahi que hay jagger Hay una en fuente Ya esta Miguel, puedes abrir Hay uno bastante tocadete Ahi esta Venga bien chicos, a ver que sigo abriendo Estoy entrando eh Estoy viendo muy bajo Dale caña presto Voy a plantar vale Muerto Estoy dentro Relanto Sin prisa eh Mierda Full case te los doy yo, tienes cuenta Creo que viene por main Escaleros de main No por fuente No por fuente No por fuente Que abuso Yo me compro las cosas y no me las pongo No por fuente Estaba por la ilusión No por fuente Un saludo Un saludo para el que ha pillado Voy yo a la ventana con Predicter O me quedo con vosotros Me abrís Me abrís a esta y planto el Tiri Venga dale dale Yo tiro pinchos por ahí para hacer ruido así Y por la venta Me cae un C4 Me cago en la puta C4 Me cago en la puta Estaba a punto de plantar Estaba plantando eh Igual es una planta Tío enserio? Que chulo tiene Casi Lástima eh Esta va Hectarelli Si, si me he comprado el Ditte Monty Pero no me he puesto la esquina Ahora me la pongo Es que soy un puto vago Me pongo la esquina de mola En vez de en la del subfusil Ahora que esta mejor Capcan en ping 3 De pie En... En... Hay uno en CCTV vale? En la ventanita CCTV interior Sabes lo que te digo? Esta es una easy kill eh? Te lo podes quitar de... Oh wow... Sagajito Yo no hago tríos Porque para decepcionar a dos personas Ceno con mis padres Ah te ha pasado lo mismo que a mi Te va a crecer Bueno pues podria dejar de echarnos a gente en la partida Osea Digo yo, vaya Un juego mas a ¿Cambiamos al plan a Rusev? No Ya... Ya... Tiene uno pegado a la puerta eh? Si Que chévere Lo estoy esperando a que... Es que arriba para que vamos a ir No No vamos a hacer Tiene esto aquí reforzado eh Igual podemos hacer esto Cojones Juegad pasivo a ver si piquean Juegad pasivo a ver si piquean Si por eso eh... Si por eso eh... Se nos ha... Que picardo Te ha pasado eso que... Sin idol sonido de repente se la que la se haga Si Vale entonces no soy yo con la... Si Si a mi me ha echado antes a ver Pero podria morir Yo te cubro eh... Vagamente pero te cubro Alguno saltara ya veras Joder tío Están... Todos heridos Cojones Me ha puesto una zami en el techo Si hijo de puta Vale ya tenemos a uno por ahí ¿De baresi? No lo se tío no lo se Justo viene cuando me quito Eh... Vale vamos limpiando ¿Tiene drone o algo? Si Ahí se que hay uno en la rotación Mi problema es la... Osami esa rara tío Osami esta en la rotación Eh... En todo caso lo hacemos los dos Ah el que tengo un drone, espérate Hay mute aquí Miguel Hay unos... Hay unos... Bastante traviesis que he puesto Joder... El dog en... A la derecha en aduana Joder... También hay un mute ahí El dog en Rook pero... El dog en Rook pero... Que mala mía tío Bueno... Deseadme lo mejor Ya te lo tengo que desear porque ya eres buenisimo hombre De nocturro... XXXP ... Desde otro día el cuchillo, en plan, no a cuchillarle, sino lanzárselo en prendetor. Voy a ver, ¿eh? El problema del Guamaldo es que es un poco cacas, la verdad. Luego, ¿qué? ¿Por qué la gente usa Jader? ¿Tiene mejor arma? Y los esos de Guamaldo... ¿Por qué me ha hecho esto una espada, tío? No entiendo nada. ¿Tienes escopeta? ¿Quién tiene escopeta? Dale ahí. La escopeta de Libby. Nada, eso es una mierda. ¿Dónde está el drone ese? Mira, mira, rusan los alemanes. Ya, ¿eh? Vamos a ver, si suelta. La vida pasa ante mi cara. Sí, en CC hay mucho lío. Me voy a ver. Ya, lo sé, lo sé. Me ha reventado también. No te quedan. No tengo escopeta, no tengo escopeta. No tengo escopeta, no tengo escopeta. Bueno, venga, la cadine. Mute web, Mouk. Dime. Apertura de escopeta. ¿Qué coño a la puta? Me cuelo, me cuelo. Se me puede curar, ¿eh? Voy, voy. ¿Tiene un segundo? Voy yo. Apertura de escopeta. Apertura de escopeta. Apertura de escopeta. Voy a ver si me puedo curar. Buah, de locos. Me cura en el fondo. Coño, casa está abierto. Pueden estar dentro, ¿eh? Cuidado. Agumo por si acaso. Pasamos fuerte, tú y yo aquí. Hay una osa en el bridge. O no sé quién es. Una pelota. Tenía aquí una pelota alguno para meterle a la osa. ¿Qué va? Sí, sí, yo tengo pelota. Vale, pero no puedo entrar en punto. En oficina, uno. Una oficina. No, y me mato, tío. ¿Es en serio esto que me acaba de pasar? ¿Qué acabas de hacer? Porre, gracias a lo que te ha pasado, bro. Se me ha escurriado el muñeco, tío. No era el único. No me lo puedo creer. Ahí estaba por debajo. Tan bueno y tan malo, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿eh? No sé por qué no me daba la opción de vault. De subirme ahí arriba, tío. ¿Me quería subir ahí arriba para holdear ese punto? Está colgada en rappel. Vaya hostia. Estaba, estaba. Oh, yo, 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 yo. Echaba de menos el Reymo por esto. Escuchaba, escuchaba. Qué rico. Qué sics. ¿De dónde te sentaste? A menos puente. Vaya hostia. No, en TV TV. ¿Qué ha司? ¿Qué ha司? ¿Zí, sí, tí, tí, bí? Otro que la SMG. Madre mía. Nos van a llamar Chento Saliendo de la cárcel No están entrando ahí ya, que es lo peor Y casi el punky molaría Qué rico, sabroso Sí, porque casi el jugador de fútbol americano Ya lo tenemos Hay uno en Baxter Arriba, ¿vale? Había otro más arriba, ¿vale? Yo me vuelvo al punto No quiero saber nada Sí, hay uno ahí en Baxter En piedra ¿En piedra? Sí, arriba de piedra Encima mío Donde has matado al tío C4 Está normal Hay uno encuadrado El Ace que está abriendo Mira, uno muerto No ha muerto Vale ¿Dónde cubano? Oh, está encuadrado abajo En aquí deberían haber alguien, Miguel En cuadrado Sí, sí, en cuadrado está el Ace Top ancho En todo el medio de cuadrado Pero es que no tengo ángulo justo El back está hecho mierda arriba Mal Tranquilos Muy hecho mierda Así que se abre Piqueable sin miedo A la muerte Sedax encuadrado, ¿vale? Vale No, todo arriba, creo Jeje Ya hemos ganado Bueno Y se lo dice A menos Yes Esa es la verdad Que se queda arriba Sabando cae Sigo pensando Que cuando acabe un match Deberían poner Una animación diferente De victoria Por el caráneo Como una animación diferente De victoria Sí, que en lugar de poner Ronda ganada Ahí al final Pones ronda ganada Que ponga ahí Te quito la fibra Niño Palatán Madre mía No será No será El vídeo de Titanillo ¿Eh? No 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 No